¿Qué pasaría si cambiamos nuestro enfoque lineal por uno circular? Los seres humanos hemos adoptado un enfoque lineal. Extraemos, producimos y desechamos. Un nuevo smartphone sale al mercado y desechamos el antiguo. Nuestra lavadora se echa a perder y compramos otra nueva. Cada vez que hacemos esto, estamos explotando una oferta limitada de recursos naturales. Y en muchos de estos casos, generamos residuos tóxicos. Sencillamente, esto no puede funcionar por siempre. Entonces, ¿qué podría funcionar? La economía circular. ¡Dale una vuelta! Economía circular. Fundación Chile.